El tiempo pasa y pasa Tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios, mira mami, te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Y si suena de los temas románticos Son por la narra merece, como no Te llamo y te extraño, quiero verte junto a mí Abrazados de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia el saber que no está aquí Oh baby, what you got to be doing to see me Me duele tanto el saber que no eres para mí Y ese lindo cuerpecito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Oh 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 Oh